Si tienes dinero, yo tengo mercancía. Bienvenidos a todos a una nueva, una nueva, renovada edición de Hanson, acá en Colemono, después de tanto tiempo, sin hacer una edición de este espacio aquí en Colemono. Volvemos con los juegos nuevos, pero no querían cosas nuevas. Acá estábamos con cosas nuevas, con el juego que está apareciendo en pantalla. Shovel Knight Dig. Dig, dig de dig, D-I-G. No vayan a escuchar a otra weá, porque saben que yo los conozco. Yo, por ejemplo, conozco al Afro y ya iría a otra weá. Cache, hay un búho aquí que me va a tirar. Tira el hoyo. A ver qué pasa si le pego al búho. Se va. ¡No! Se fue. Ya, voy para acá. Ah, mira. Ah. ¡Pesuño! Dice, ¡uh! ¡Hola! ¡Mira el caballo, Pesuño! Caballero azul, Pesuño, a su servicio. Vengo a mejorar toda tu aventura. Supongo que te habrás percatado del gigantesco foso lleno de aventuras que ha aparecido justo al lado de mi tienda. ¡Qué casualidad! ¡Uy, chucha! ¿Qué pasó? ¡Apreté sin querer! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Este ofrece mejoras, pero no tengo ni un peso, po' bueno. Ya, filo, ¿eh? He ido a un sitio bien calentito para fundir. El armero. ¡Mira! El armero también está perdido, parece, ¿eh? Ya. Porque para allá no hay ni una weá más, ¿cierto? ¿Eh, no? No, nada. Ya vamos entonces, avancemos. Oye, estamos con esta nueva entrega de Shovel Knight, Shovel Knight Dig. Eh, un juego que ofrece una experiencia totalmente ajena a lo que conocemos del juego original, que se le hace muchísimos años atrás. Que es un juego de plataformas. Acción. Ya que, por lo que están viendo, esto es un juego de cavar. Y, tengo entendido que este, bueno, yo lo vengo siguiéndose mucho tiempo, pero tengo entendido que este juego es un Dungeon Crawler. Un Dungeon Crawler que mezcla también roguelite. Así que, para la gente que gusta de los roguelite, este seguramente va a ser una buena alternativa. Pero, para la gente que no le gustan los roguelite, como hablo por mí, a mí no me gustan los roguelite, creo que es un género demasiado azaroso. Y eso me caga un poco en los juegos. Nada más me gusta que los juegos tengan un fin, o sea, un inicio y un fin y chao, ¿cachai? No que sean así distintos siempre, porque ya como que me caga la onda. Pero, a mí me gusta mucho Shovel Knight. Entonces, es una elección que en lo personal me cuesta aquí sobrevivir. Pero, bueno, la gente de Judge Club Games, quienes están detrás del proyecto de Shovel Knight, en este caso no del juego en sí, porque ellos... Bueno, aquí hay un secreto. No del juego en sí, porque ellos, Judge Club Games no hizo el juego, lo hizo Nitron. Nitron es una compañía independiente que tiene a su haber un montón de juegos, muy al estilo de Prisioneros de la Nostalgia. De hecho, hay un juego que se llama Chicken Bomb, que es de Nitron. Tiene un arte pixelar precioso. Uy, ¿qué chuchan? ¿Qué le pegué? No me ni cuenta. Bueno, les contaba Nitron. Tiene un pixelar precioso y ellos fueron los encargados de esta oportunidad, darle vida a Shovel Knight Dick. Esta nueva entrega que viene a generar un cambio... un tremendo cambio de paradigma en la franquicia. Aquí ya estamos, como les decía, en un Rocklight, con Dungeon Crawler. Y supongo yo que tiene todos los elementos de ese género. Que es como, o perderse, o que cada nivel es distinto, y si pierdes, te manda al principio. ¿Cómo pasa con todo este tipo de juego? Pero todo bajo la dinámica de la pala, de ahí cavando. Uy, mira, llegó Chester. Si tienes dinero, yo tengo mercancía. No te pierdas mis fantásticos artículos. Mira, Chester es el personaje que en el Shovel Knight original te da la posibilidad de obtener ítems también. Bueno, aquí tenemos el catalejo. Dice, busca secretos y te los indica. ¿Ya? Bueno, busca secretos. El juego, al igual que Shovel Knight, es mucha exploración. Tiene muchos secretos escondidos en sus niveles, en sus paredes. No sé, un clavo o una piedrita que se nota distinta. Tú vas, le pegas y se abre. Aquí es muy bien lo mismo. Entonces, por eso aquí te da la posibilidad de tener un catalejo que te indique los secretos. Bueno, también tenemos el Varita Pireo. Dice, lanza una feroz orbe, ígneo a los enemigos. Mira. Repelente inverso. Dice, magnetiza las gemas para que vengan a ti, incluso a través de la tierra. Mmm. Esta parece ser buena alternativa. Porque si somos... Si es un juego de recolección de tesoros, lo mejor es comprar algo que te permita coleccionar tesoros rápidamente si tenés que preocuparte tanto, ¿no? Así que vamos. Mira, ¿viste? Me recuerda un poco al rayo magnetizador de Sonic. Que te atraía la argolla. Ay, chuche, que le estoy pegando. Ah, uy. Igual no tengo energía. Pero ¿y esto qué será? A ver, démoslo acá nomás. Pico. Cuernos de excavación. Mira. Cuernos afilados que te permiten escabecear la tierra. Cacha. ¿Y cómo lo ocupo? Acá no se puede, a ver. No, no se puede. Está como cerrado. Bueno, igual interesante la propuesta de esta entrega. Porque así como lo estoy viendo de buena a primera. Porque recordemos que Hanson, esta sección de Colemono, es para revisar la primera impresión de algún juego en particular. Y así como de buena a primera, el juego como que igual mantiene el elemento de... Ah, para acá hay otra cosa. El elemento de plataforma súper presente, weón. Pensé que se había perdido. Nada que ver, po. Mira, un huevito. Miren. Aquí arriba está a punto que hay un secreto. ¿Ven esa raya que está ahí? Mira. Cacha. Cacha, weón. Gastronotopo. Te lo cocino todo. Cacha, me lo cocino todo. Desde sopas hasta jamones. Soy el gastronotopo. Buena. Puta, pero no tengo nada. No tengo... Ah, voy a recuperar. A ver, aumenta tu magia en el nivel. Aumenta la vida máxima en uno. Uy. Ya, prefiero juntar un poquito más de plata. Y después ver a gastronotropo si me lo pillo más adelante. Está bueno. Está bueno el juego. Me gustó. ¡Echo, chula! Puta, me caí, weón. Y acá no hay. Puta, esos enemigos no me ayudaran en algo más. Va a subir un poquito más. ¡Vamos, weón! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Y esta weón que es? ¡Loco! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Puta, me salte una weón y de verdad me importa. ¿Eh? No, no, no. Me la pude... Me la pude devolver. ¡Uy! Me da un tornillo. ¡Uy! Muy bien, muy bien, muy bien. Y aquí no hay ni un secreto. ¡Uy! ¿Quién es agua gigante? Me dio mucho miedo. La verdad es que me dio mucho miedo. ¡Uy! A mí se me hace que como que la weón aparece si es que, que por ejemplo, te quedáis mucho rato en un puro sector del nivel. Muy... Un elemento muy arcade de los juegos de plataforma de la vieja escuela, tipo, no sé, weón. Aquí hay un secreto. Del tipo así como Bubble Bubble, ¿cachai? Que cuando te quedáis mucho rato en un nivel y no avanzáis o no matáis a uno de los enemigos, ¿cachai? Eh... Ah, buena, buenísimo. Mira. Aparece un enemigo más grande, ¿cachai? Que es invencible y te mata. La tinca que va por ahí la cosa, ¿eh? No sé. Ahí la dejo. Para no salga, ¿no? Porque me da mucho mello. ¡Gach! O sea, si tú has jugado... ¿Cómo decirlo? Bueno, si has jugado ya a Shovel Knight alguna vez en tu vida, se te va a ser súper... Eh... Cómodo jugar esta nueva entrega de Shovel Knight. Pero me lleva la atención, no tengo ni una hueá puesta, weón. Tengo un huevo. Ahí está, weón. Elévate pinchando a cuatro... ¿A cuánto nivel se te encuentra tu paso, eh? Está, weón. Mejora acá ir a la pala. Ah, que igual va a ir mejorando. Coraza fiel. Turmadura original. Sencilla a la par. Qué robusta. Bueno, son los elementos originales, pero... No puedo pichicatear nada de momento. No, no hay nada pichicateable. No, no hay nada pichicatear nada de momento. Ya, por donde andamos, dice acá un honguito y acá... Sigue saliendo ese monstruo, parece que es el mismo, ¿no? Acá me acabo de elegir de nuevo el... Salva suave. Eres más atractivo y tienes mejores ofertas en tiendas. Mira. También podrías valer en otras partes. Buena. O sea, me saldrían más baratos los ítems. Ahí por la derecha, nomás. Intocable. Mira, no me han tocado. En ese nivel no me pegaron ni uno. Mira la gallampita. ¿De qué sirve la gallampa acá, güey? Nada, güey. Vale la gallampa, la güey. Buenísimo. Con meta, sacando ítems. Betín, que hay algo secreto acá. ¡No! Que soy huevo, me quedé ahí mismo. Bueno, yo me maté solo, ¿ah? Me maté. Me dejé matar para que veamos qué pasa si muero. Ah, se regresa al principio. ¿Qué paja? Camorrista. Eh, ¿va todo bien por ahí? ¿Vas a ponerte a buscar oro como los demás? Mira. Estamos montando el campamento por allí. Ven a verlo. A ver, vamos a seguir al camorrista. Camorrista. Así se llama, ¿no? Este güey. ¡Walter! El Walter. Los marcadores son la caña, ¿verdad? La caña. Puedes ponerse español. Aunque alguien tiene que llevar la cuenta de todos los hechos y todas las cifras. Y ese alguien soy yo. Yo te mostraré qué tal lo haces en comparación con otros excavadores de internet. Ah, esta güey es leaderboards. Me tinca, ¿no? Sí, estoy ni ahí con este elemento. Ya, vamos. Una segunda. Una segunda run. A ver qué tal. En esta primera impresión aquí en el hands-on de Colemono. ¿Dónde revisamos en primera instancia lo que ofrece cualquier tipo de juego? Ya. Cambió el primer nivel. Es otra cosa. No es el mismo. Oye, la música está súper buena, güey. Aunque me llama la atención, de momento sigue siendo... Sonando la misma. Que sonaba hace un rato. Ahora cambia más adelante. Pero está buena. Y... Así como de... A nivel visual. Y también quizá... A nivel... ¿Cómo decirlo? Ay, me equivoqué. Me equivoqué. Pasé cagando. La cagué. Ah, que la cagué, güey. Ah, la cagué. Nuevo. Uy. Es como... Si este juego... Perfectamente podría haber salido en... En Super Nintendo, por ejemplo. A nivel visual. Y la música. Me recuerda un poquito al Super. Uy. Uy, esas minas, güey. Tan brígidas. Güey, me pegan uno más y muero. Así de simple. Pedernal de pala. Mira. Como que pega un pedacito más. Una güey así, ¿no? Cuidado. Bájate, míjole. Y viene esa máquina de nuevo. No, pues, güey. Vamos. Uy. Uy. Ay, me faltó una, güey. Ya, pero al menos recubre la energía. Ah, aquí necesito llave. No. No tengo llave. No tengo llave. A ver, está bueno. Está bueno. Ya, yo no soy amante de los Robots Light. Ni los Dungon Crawler. Pero... Puta, Shovel Knight. Y como Shovel Knight funciona perfecto, güey. Me gusta esto del Pogo. ¿Cachai? No sé si lo conocen, lo del Pogo. Que era un elemento que se usaba mucho en el Shovel Knight. No en el Shovel Knight. En el DuckTales. En el juego DuckTales. Y lo incluyeron en el Shovel Knight original. ¿Cachai? Como a modo tributo a todos esos juegos que había en la época de NES. Y el Pogo ahí con el Tío Rico entrando. Uy, coche, vale. No sé qué dice. No sé cómo recupere las cosas, pero recupere. Uy, ven. No, no. Uy, sí. Lo recupere. Uy, bueno. Pero bueno, les hablaba de la época de los 8 NES. O sea, de los 8 Vs NES. El Tío Rico ahí en el DuckTales lo hacía el Pogo. Para saltar en diferentes elementos que provocaban daño. Y así podéis saltarte. De hecho, el Cranky Kong en el último Donkey Kong Country lo usa también. Oye, está como que se va poniendo re peludo con él. A pesar de que vaya avanzando. Ahora voy a elegir el pollo porque me quiero recuperar la energía. Eso. Ya. Vamos para acá, po. A la derechita, vamos. A ver qué sale por acá. Y bueno, esos elementos se mantienen por lo visto acá. Plataforma el Pogo, que es lo más predominante. Así como a la hora de atacar enemigos. ¡Oh, la caguea! Ya está el secreto para abrir ahí. Ya, filo. Son cosas que pasan. Y aquí para acá, y después para acá. Nos vamos arrancando. ¡Uy! Buena. ¿Venía un secreto? Aquí hay un secreto. Nada más. Aquí hay otro secreto, mira. Un tornillo. Buena. Ah, no, pero no el secreto. Era como el camino que había que tomar, nomás. Mira, al puro peo. ¡Al puro peo! Muerte. Uf. Como que me... Me alteré ahí, ¿eh? Me alteré jugando ahí, ¿eh? ¡Oh! Vamos a bajar acá a este güeyito. ¿Qué es esta güey, eh? Y si lo cambio por la llave, lo dejo botado. Ah, no. Buenísimo. Ya, bueno. Lo puedo ayudar. No sé qué hará ese. Supongo que es como un companion. Que me ayuda en alguna güey, pero no tengo idea. ¡Uy! ¡Chesu! Uno me ha ido y muero. Ah, buenísimo. Llegamos acá. Ah, supongo yo que debe ser como una especie de jefe, ¿no? Eso se me hace que viene el jefe. Sí. Shovel Knight dice... ¡Ajá! Caballero amarillo, muéstrate, devuélvete aquello... No, devuelve aquello que me has quitado. Sí, porque la historia muestra que Shovel Knight estaba con todos sus tesoros y vino el loco y se los quitó a todos. Drill Knight. Ah. Sport Knight se llama. Ya, vamos a ver si lo podemos matar o la podemos matar. No, 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 no. Matada, po. A la primera, po. Bueno, güey. Te fuiste a la... Te fuiste a la chucha, po. Sport Knight. ¡Qué maravilla! Qué preciosidad visual es lo que ofrece Shovel Knight Dig. Disponible, por cierto. No lo había comentado. En todas las plataformas parece que está. Creo que está hasta en Apple Arcade, güey. Así. Esa onda. A ese nivel. Así que aplíquenle si le estincan a este tipo de juegos. Recupera la bolsa. ¡Uy! ¿Qué pasó con mi bolsa? ¡No la puedo agarrar! ¡No la conocen! ¡Ah! ¡Uy! ¡Otra vez! Vamos para el... Hmm... Para el pescado. Supongo que yo creo que es un pescado Yeah, aquí cambia la música, miren Está bien, está muy bien ¿Qué quieren que les diga? Está espectacular Me gusta la idea La musiquita está buena Parece ser más complicado que encontrar Ah, mierda, viene la máquina Baja, baja Son los mismos enemigos que saben Shovel Knight Pero con un aspecto visual muchísimo mejor trabajado Hay que decirlo Me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir, me voy a morir O sea, hay enemigos nuevos por lo visto Pero también hay muchos enemigos antiguos Ay, me voy a morir, me voy a morir Bueno, me quedan Nada de energía Uno y me muero Uno y me muero Bueno Morí de adres Morí de adres Que al final es para mostrarles un poquito Nomás y dejar hasta aquí Esto que estamos viendo acá Shovel Knight Dig Lo nuevo de Judge Clark Game Junto a Nitron Un plataformero Dangan Crawler Con roguelite Con mucha exploración Con hecho, harto que explorar ahí Para que la gente descubra Harto secretito Y aquí estamos con el hands-on La primera impresión Esperamos que les haya gustado Si tienen Si les gustan los rollays Una buena recomendación Creo que está a buen precio Y no, pues agradecemos a la gente Judge Clark Games Que se rajó con una copia del juego Para poder mostrárselos aquí En el hands-on Ojalá poder hacer un monoterapia O algo más extenso Para conocer más a fondo el título Pero espero que les haya servido Esta primera impresión acá En Colemono Recuerden Que Colemono Está vivo gracias a ustedes En Patreon En patreon.com Slash Colemono La mejor manera de apoyar a Colemono Todos los meses nos pueden apoyar Desde 5 dólares hacia arriba Estamos preparando más contenido acá en Colemono Más ligado a los videojuegos Volvemos un poquito a los inicios A lo que nos hizo crecer Y nacer Y napos Espero más contenido acá en Colemono Nuestro canal de YouTube No olviden suscribirse Y comentar Si les tinka Shovel Knight Nos vemos en una próxima edición Un besito grande Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!